Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a empezar en unos minutitos. Ahorita ya estamos en vivo. Bienvenidos y bienvenidas. Denos unos minutitos nomás. Esperemos un ratito. Estamos aquí con Gladys y Alicia. Solo estamos esperando a Nemo que se conecte. Así que bienvenidos y bienvenidas. Bienvenidos y bienvenidas. Muy bien, listos. Entonces ahí les dejo. Con Gladys, Alicia y Nemonte. Hola, 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 buenas tardes con todos, todas. Quiénes nos acompañe a todo el mundo. Hoy es el Día Internacional de la Mujer. Yo soy Nemonte Nenquimo, Mujer Waurani Líder. Y estoy muy feliz, orgullosa, que hoy en día están acompañadas de diferentes partes del mundo, las mujeres especialmente. Pues aquí estamos con unas amigas, Gladys Salazar y Gladys Vargas y Alicia Salazar, que es una de las amigas, que es unas compañeras que han venido luchando desde su territorio. También como son en parte de Alianza Seibo las mujeres que han estado trabajando muchos tiempos de lucha. Entonces hoy es que vamos a compartir nuestra historia, nuestra historia de alegría, nuestra historia de tristeza, nuestra historia de fortalecimiento. Entonces, pues antes de reflexión eso, me gustaría como compartir las mujeres waurani especialmente. La historia de las mujeres waurani para nosotros no aquí para el Día de la Mujer, como hoy en día celebran el mundo, sino para las mujeres waurani es todo el día en día de sobrevivir, sobre alegría, acompañar a nuestros hijos en nuestro territorio, a nuestros compañeros. Así, las mujeres siempre, cada día, los waurani mujeres especialmente celebran los días, cantan, ríen, luchan y son sanadoras y son protectoras de su familia y su territorio. Entonces, pues ahora, hoy en día es muy especial que conmemoran de todas partes del mundo el Día de Celebración de las Mujeres del Mundo. Sé que es muy difícil para otras partes del mundo que muchas veces hemos visto que las mujeres son matadas, violadas. Y eso es verdad, que las mujeres hemos sufrido mucho. ¿Por qué digo que mujeres hemos sufrido mucho? Porque los pueblos indígenas, las mujeres, tratamos de estar alegres, tratamos de armonizar, tratamos de cuidar, proteger a nuestros territorios, a nuestros ríos, para que nuestros hijos puedan vivir bien, para que nuestros hijos puedan crecer bien. Entonces, esa es nuestra lucha de diario, de vivir. Y muchas veces todo lo que viene en el mundo es también una amenaza grande para todas las mujeres. Pero es muy importante que todas las mujeres en parte del mundo tenemos que solarizar, juntarnos, conversarnos nuestra tristeza, conversarnos nuestra armonía, para fortalecer y ayudar unos a otros, porque sabemos que las mujeres no podemos callar, las mujeres no podemos permitir silenciarnos, las mujeres debemos unir, las mujeres debemos afrontar lo que llega diario, amenaza nuestro territorio, en nuestros hogares, en parte de cualquier parte del mundo. Entonces, también los pueblos huagorani somos recién en contacto, que hemos vivido esa amenaza muy grande hacia nuestro territorio, en todo sentido, digamos, impactos ambientales, impactos culturales, impactos, violencias familiares. Entonces, eso es muy importante de unir y compartir para sentir fuerte, para sentir ayudar unos a otros. Entonces, ese espacio me gustaría presentar una de las mujeres que Alicia Salazar, la compañera Gladys Vargas, que están aquí vivo en directo hoy en día presentes, que ellas son una de las mujeres líderes, que trabajan a su comunidad y también son directorio de Alianzas Seibo, que hemos estado trabajando a largo de esa historia, nuestro trabajo de diario vivir desde nuestro territorio, ¿no? Entonces, me gustaría presentar y qué han hecho hoy en día, del Día del Día de la Mujer, que se han celebrado. Entonces, Gladys, tu compañera nos podría compartir dónde estás ahora y qué han hecho esa hora en la tarde, dónde están ustedes. Bueno, buenas tardes. Primeramente, gracias a mi hermana Nemonte. Muchas gracias por este espacio y de la misma manera saludar a todos los que están conectados para escuchar lo que estamos conversando ahorita con mujeres. Un gusto a todos, ¿no? Mi nombre es Gladys Vargas, yo soy una mujer AI-COFAN, soy de la comunidad COFAN-Durena. Vengo desde los padres muy de la nacionalidad COFAN y estoy muy contenta aquí en este espacio. Bueno, ¿cómo llegué yo acá a la Alianza Seibo? Yo, en el 2017, estuve en la asociación, nosotros dentro de la comunidad COFAN-Durena, tenemos una asociación de mujeres. Y yo ese tiempo estuve como presidenta y llegué a la Alianza Seibo como coordinadora de las mujeres COFAN-Durena. Gracias a esa oportunidad que me dio la Alianza Seibo, fui como empoderándome como mujer AI-COFAN y ahorita estoy en la alianza parte del directorio como coordinadora general. Estoy muy contenta. Como ir como día a día formándome para ir como apoyando a las mujeres porque hoy en día pocas mujeres COFAN-Durena, de las cuatro nacionalidades que estamos, somos muy pocas como otras nacionalidades o pueblos que tenemos esa experiencia. Pero gracias a este espacio vamos también formando y apoyando también a nuestras mujeres como mujeres que somos propios de nuestro territorio, como madres de la naturaleza. Entonces el día de hoy hemos estado como aquí como primera vez, diría, primera vez aquí en la provincia de Sucumbíos, aquí en el cantón Laguagrio, con las cuatro nacionalidades de que conformamos la Alianza Seibo, compañeras Sionas, compañeras Ciecovay, las compañeras AI-COFAN, las compañeras Wauranis. También el día de hoy para estar en esta lucha todos unidos con otras mujeres mestizas, el día de ayer hemos como tenido ese espacio de compartir como mujeres de las nacionalidades. Eso como para qué, para saber, para ir viendo por qué es 8 de marzo, ¿no? Como bien, compañera Andrés, usted cuenta como mujeres, nosotros no estamos como viendo que hoy, hoy no más es día de mujer, no, sino que nosotros ya desde que nacimos, desde el vientre de nuestras madres ya somos mujeres y siempre estamos ahí luchando y ahorita en día a día ya vamos como luchando más por nuestra, por nuestros derechos de las mujeres, de la naturaleza y por eso nosotros el día de ayer hicimos ese conversatorio y el día de hoy juntas las cuatro nacionalidades en la marcha, demostrando que también habemos mujeres lideresas que queremos seguir adelante, hacer ver al mundo, hacer ver, escuchar nuestras voces. Y ha sido como un día muy bonito compartir con otras mujeres que nosotros decimos tucamas, mestizas, y afros, quichuas y eso es lo que hemos pasado el día de hoy, 8 de marzo, conjuntamente con otras compañeras. Y así mismo doy paso a la compañera Alicia para que dé como esa presentación. Bueno, buenas tardes con todos los que nos están escuchando y primeramente agradecer pues a nuestra amiga, hermana, una lideresa que nació desde aquí, desde la Alianza Seibo y siguió luego fortaleciendo su organización, de su nacionalidad. Eso es muy, muy emotivo para nosotros mujeres indígenas. Y yo también quiero contar aquí cómo llegué a la Alianza Seibo, que es una organización de pueblos indígenas de nacionalidades. Entonces, que da otra oportunidad para poder luchar y defender nuestros territorios. Como hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, para nosotros pueblos indígenas no había, no hay ese día. Siempre, de todos los días de que estamos en territorio, de que estamos cuidando, es lo único que nosotros hacemos día a día. Pero, también estamos en nuestros territorios y también queremos que nos conozcan, que nos conozcan, que nos escuchen. Porque creo que ha sido hoy un día muy especial para nosotros, mujeres de las cuatro nacionalidades, que también formamos esta Alianza Seibo, que nos hagan también dar una invitación y poder salir a las calles, que nos hagan partícipes también hoy en la presentación, en el conversatorio, que nunca lo hemos tenido, compañeras. Entonces, es un día para nosotros, como mujeres de nacionalidades, algo muy importante. Nosotros nos organizamos y tuvimos lo que la compañera contó, esta reunión el día de ayer. ¿Para qué, compañeros? Para poder entender qué es el día, el 8 de marzo, qué estamos celebrando. No estamos como festejando, estamos haciendo una conmemoración por aquellas mujeres que alzaron su voz un día y las callaron. Y así, poco a poco, mujeres de otros países fueron alzando su voz. Y nosotros, hasta ahora, todo el trabajo que hacemos como invisible. Pero ahí hemos estado como mujeres indígenas, ahí, luchando por nuestra vida, por nuestra selva. Para nosotros, nuestra selva es nuestra vida, nuestra casa. Y siempre lo hemos estado haciendo, ¿no? De este cuidado. Entonces, ha sido hoy que nuestras compañeras de nuestras asociaciones que tienen, que están llevando emprendimientos, han podido poder expresar y contar que también nosotros existimos, que también estamos aquí, que también nosotros también cuidamos, como cuidamos nuestro cuerpo, es nuestro territorio, también es nuestro cuerpo. Esa conexión de mujeres con nuestro territorio, con la madre naturaleza, creo que es muy importante también desde nuestras comunidades, desde nuestras nacionalidades que llevamos diferentes tradiciones, costumbres, pero somos una sola, compañeros. Cada vez uniéndonos para irnos fortaleciendo como mujeres indígenas, como mujeres mestizas, como todas estas mujeres que realmente día a día sufrimos como amenazas, creo que hoy las compañeras tienen un poco más de claridad. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué quiero que también me escuchen? Que me conozcan. Que también mi voz se escuche y que mi voz sea valorada, sea respetada. Yo creo que hoy ha sido un día muy especial para nosotras las mujeres de las nacionalidades y siento que mis compañeras que estuvieron hoy en la marcha, pues se fueron con algo más de claridad y con mucha fuerza para seguir en la lucha. Eso para todos los que nos están escuchando, pues contarles esto, que ha sido un día muy especial y espero que en todo el mundo, en todas las mujeres indígenas, mestizas, lo hayan celebrado y que cada día estén más fortalecidas en defensa de nuestro cuerpo, de nuestros territorios. Y muchas gracias. Pues gracias compañeras, eso es verdad lo que las compañeras están diciendo como mujeres indígenas, para nosotros no es día de celebración un día, para nosotros es diario de vivir cada día, porque nosotros como madres, nuestras abuelas nos han valorado cómo proteger, cómo cuidar nuestro cuerpo, ¿no? Nuestro cuerpo, cómo cuidamos, es igual la madre naturaleza, es nuestra madre que nos da toda la vida, nuestro aire, nuestra comida, nuestro alimento, nuestros ríos, que se debe respetar. Entonces nuestros abuelos, así se respetaban a las mujeres, ¿no? Porque las mujeres, mi cultura era de paz, de armonía, de seguir fortaleciendo, de seguir proteger a sus hijos, de bienestar, todo de armonía. Entonces ahora ya sabemos en todas partes en el mundo las mujeres, que no son los indígenas, que son otros, forman, viven violentados, ¿no? Manipulados de hombres, porque muchos piensan que el trabajo de hombre es más importante, el trabajo de mujer es más menos. No, para mí es trabajo de hombre y mujer, es muy importante. No queremos que la mujer sea todo o el hombre sea todo, sino que implementar, somos dos vidas que nos podemos, como nuestra cultura nos acompañaba en el guerra a las mujeres. Las mujeres nos daban decisiones, tomaban la decisión correcta, valoraban sus raíces, que el respeto mutuo acuerde en el hogar. Entonces, yo creo que en el mundo ya no podemos decir que ya vamos a dejar de no escuchar a los hombres, porque los hombres tienen que escuchar, porque las mujeres somos fuertes, que hemos dado vida a los hombres. Hemos dado luz, hemos dado vida. Entonces, eso es muy importante, hacer llegar mensaje de todas partes en el mundo, especialmente que respeten a la mujer, que la mujer es sagrada, que nos da vida como igual que el planeta. Entonces, yo creo que eso es un espacio muy importante, que todas las mujeres también de todas partes del mundo debemos unir, debemos solarizar y debemos hablarnos nuestro problema, nuestro lloro, nuestro silencio para ser fuerte. No podemos callar, porque toda parte del mundo que viven son matadas, nuestras amigas, violadas, nuestras familias, muchas cosas. Y eso no vamos a permitir, no vamos a callar. Entonces, para bienestar de eso, tenemos que tratar de fortalecernos entre mujeres y también integrar a los hombres que entiendan, porque en el mundo no pueden vivir solo hombres, en el mundo no pueden vivir solo mujeres. Entonces, con mucho respeto, digamos, viendo muchas cosas, pero yo veo que es muy fuerte que estoy dando cuenta en el mundo que vienen muchas amenazas grandes hacia las mujeres, porque no dan oportunidad de tomar las decisiones las mujeres, de tomar la voz, ¿no? Trabajar, porque mujeres siempre pensamos lo mejor para nosotros, lo mejor para toda la comunidad, digamos. Todos queremos que salga todo bien. Entonces, yo pienso que necesitamos juntar todas partes del mundo, de compartir nuestros dolores, nuestra alegría, para seguir siendo buenas mamás, para seguir dando señales para el futuro, niños en generación que vengan, que pueden vivir armonía y libre. Entonces, eso es nuestra lucha, ¿no? Es nuestra lucha de diario, ¿no? Que todo es protegiendo nuestro territorio, entra en el hogar, entra todo, que no se puede enfermar, no se puede morir. Entonces, eso la gente tiene que entender también de otras partes, ¿no? Sabiendo que es difícil la situación, ¿no? Entonces, para mí es como estoy muy agradecida con las compañeras que están ahí al frente, que han aprendido, que han fortalecido y siguen trabajando para fortalecer más a las mujeres que sean comunicadoras, que sean que trabajen en el territorio de emprendimiento. Es como todo entra en familia, ¿no? En el hogar, para bienestar, para vivir bien, ¿no? Entonces, eso ha sido nuestra lucha para hacer mirar a otras mujeres, ¿no? Y fortalecer a otras mujeres de todas partes del mundo, porque vemos que muchas veces las mujeres quedamos calladas de miedo, ¿no? Entonces, no, no, no debemos callar. Todo lo que sentimos en nuestro cuerpo tenemos que decir, ya basta, ¿no? Que se respeten, ¿no? Entonces, eso es un hermoso tiempo de que todos, parte del mundo, podemos juntar, trabajar entre nosotras, sanar, acompañar a otras mujeres que se han sido violentadas, que han sido sufridas, ¿no? Entonces, eso tratamos nosotros, trabajando en tema de mujeres, de cuidar nuestro cuerpo y también cuidar nuestro territorio para que nuestros hijos en futura generación pueden vivir bien. Entonces, esa es nuestra historia de largo que hemos construido, esta organización que integra todo, tanto hombre y mujeres, niños y jóvenes, para que todos podamos sentir armonías y libres y alegría, digamos, en nuestro territorio. Entonces, también vemos a otras partes del mundo. Las mujeres también pueden integrar sus dolores, sus pérdidas de las mujeres, sus hijas. Entonces, no debemos callar, ¿no? No debemos callar. No podemos permitir que se quedemos callados, que podemos juntar para fortalecer, para que vivan bien lugares que estén en diferentes lados del mundo, digamos. Entonces, eso es mi mensaje y espero que todas las mujeres celebren esos días y también como para nosotros, mujeres amazónicas, no estamos celebrando un día. Nosotros celebramos diario sufrir, sanar a nuestros hijos, acompañar y proteger. Entonces, es otra forma de cosmovisión, de aprender mucho en nuestros pueblos. Entonces, estoy muy contenta de compartir nuestras experiencias, nuestra historia realmente en la Amazonía y seguimos en la lucha de pie. Todo lo que queremos es bienestar de nuestros hogares, bienestar de nuestro territorio. Entonces, no queda más, ¿no? Queda más juntarnos y fortalecer y contar nuestros dolores, nuestras historias para seguir defendiendo de lo que queda en nuestro territorio, defendiendo nuestra cultura, nuestra educación. Entonces, es mucho que trabajar y pues sería en otra oportunidad comentar, tener espacio de ese conversa, charla con otras mujeres que podemos sanar entre nosotras también. Eso es muy importante también de mi parte. Gracias de mi parte, este mensaje, no sé, tal vez la compañera Alicia o compañera Gladys, para poder cerrar, desde hoy día pueden dar un mensaje para todas las mujeres que están mirando, que están escuchando nuestras voces, ¿no? Bueno, yo quisiera como antes de cerrar, también como para hacer, compartir, ¿no? La experiencia también entre la mujer y la selva, ¿no? En este caso, bien, compañera Nemo, yo pienso que, yo pienso que, y es, como mujeres, nosotros, nosotras somos sagradas. ¿Por qué? Porque somos sagradas y no es que hoy en día, muchos, a veces, a veces vivimos como, como violentadas psicológicamente, psicológicamente, económicamente, en las comunidades, ¿no? Y por eso yo diría que nosotros, por eso nosotros como mujeres, yo siento que somos sagradas y debemos ser valoradas, ser respetadas de otras, de otras, como podría decir, de otras mujeres también, digamos, porque a veces como mujeres sentimos, recibimos también discriminación. Y por eso también diría yo, como mujeres, nosotros damos vida a nuestros hijos. Desde nosotros, si no hubiéramos habido mujeres, no hubiéramos habido tanta gente, tantas mujeres, tantos hombres a nivel del mundo. Y lo mismo, nosotros como mujeres estamos conectados con nuestra selva. Nuestra selva es nuestra casa para nosotros mujeres porque en la selva nosotros tenemos todo. Como mujeres estamos pendientes y es nuestro mercado porque ahí tenemos la ferretería, donde nosotros como comunidad hacemos nuestras casas. La medicina, el alimento, todo tenemos. Tenemos los árboles también que son sagrados y el seibo, el nombre de seibo que nosotros tenemos de la fundación, un nombre, el seibo es un árbol bien sagrado. Lo mismo hay cascadas, hay lugares sagrados. Por eso nosotros debemos como respetar a la selva y como a mujeres. Esto es como también un poco de sentir. Mira, la selva es sagrado porque la selva da vida a todo el mundo. No es que nosotros como mujeres de las nacionalidades o de las comunidades y territorios no estamos defendiendo solo para nosotros. Estamos defendiendo para todo el mundo, para respirar ese aire libre, ese aire sin contaminación de los ríos, de todo lo que nos rodea. Y eso, si nosotros un día nos iremos hasta donde llegue nuestra vida y nuestros hijos seguirán ahí y nuestros nietos también ahí. Para eso estamos nosotros como mujeres luchando. Y ese mensajito quería como compartir, como esa conexión que tenemos mujer con la selva, con nuestro territorio. Entonces, yo quisiera como dar también acá a la compañera, quiere también compartir, ¿no? Sobre las amenazas también que tenemos en nuestros territorios, compañera Luz. Muchas gracias compañera Gladys, también compañera Demonte. Sí, yo también quiero compartir como todas las amenazas que sufre nuestro territorio, ¿no? Como cuerpo también. Una de las amenazas grandes que ha habido en nuestra Amazonía ha sido el extractivismo. El petróleo que ha venido a contaminar nuestra selva, nuestros ríos, la minería, la colonización que cada día avanza. También con todo esto se van perdiendo nuestras costumbres, tradiciones de cada una de nuestras nacionalidades. Entonces, todo este desafío también es, ¿no? Para nosotros como pueblos indígenas, el río contaminado. Ya no podemos bañarnos, ya no podemos beber como lo hacíamos antes. Entonces, nuestra selva ya no está dando los mismos frutos como lo daba antes. Entonces, estos grandes desafíos estamos sufriendo. Cada día nuestra selva se va terminando. Y para nosotros como pueblos indígenas, es la selva, es nuestra casa, es nuestra vida. Como también para los compañeros mestizos, es su ciudad. Ya, ellos en la ciudad están bien, se van a la selva, no están bien. Es nosotros, ¿qué hacemos si nos vamos en una ciudad donde no es nuestra casa, donde no nos sentimos bien? Es por eso que estamos aquí como organización Alianza Ceibo, llevando estos procesos de defensa del territorio. Entonces, que este mensaje llegue también, ¿no? Que no es que estamos, hay veces dicen, no están haciendo nada. De gana está el territorio ahí. Miles de años, compañeros, lo hemos venido cuidando los pueblos indígenas a este territorio con sabiduría. Porque el indígena tiene sabiduría, lo ha sabido cuidar por medio de la espiritualidad. Ahí ha habido cuidado de nuestros territorios. Entonces, decir que hay muchas amenazas ahora. Y por eso, como mujeres, también estamos aquí presentes. Como hemos dicho desde el inicio, hemos contado, siempre hemos estado ahí todo el día. Y por eso queremos que cada vez se vayan uniendo más mujeres, dar este mensaje para las futuras generaciones. Que vayan con fuerza a defender la vida que es nuestros territorios. Gracias. Pues, Gladys, ese mensaje es muy impactante, muy claro. Y sí, claro, yo como mujer, Baurani, a mí me duele mucho, como muchas veces como quedo pensando, si gracias a territorio todavía tenemos esa conexión espiritual de vivir alegría, de vivir sano. Si el territorio reduce, si el territorio contamina nuestros ríos, nuestros ambientes, nuestros impactos culturales. ¿Qué vamos a depender? ¿Qué nos vamos a alimentar? ¿Dónde van a vivir nuestros hijos? ¿Dónde van a vivir nuestros nietos? Y al igual que ven en la ciudad, mercado, que cuando se acaba la comida, ¿de qué van a depender, no? Al igual nos sentimos eso. Y también como nuestros abuelas, Baurani, decían, la madre naturaleza es sagrada que debemos respetar. La madre tierra no está esperando que la humanidad salve, ¿no? Y ella está ahí. Solo necesita respeto, ¿no? Entonces, así mismo consideran nuestra cultura que la madre naturaleza es sagrada. Entonces, nosotros mujeres somos la madre también sagrada que deben respetar también a nuestro cuerpo, que estamos dando vida a nuestros hijos, ¿no? Entonces, ese es mensaje muy importante. Y de lo que a mí me preocupa mucho es en el futuro generaciones. Si nuestro territorio pierde, si nuestro río todo contamina, ¿de qué van a depender? Nos vamos a enfermar, nos vamos a desconectar espiritual, nos vamos a perder nuestro idioma, no vamos a valorizar. Entonces, eso es un, no es como una guerrera, sino sintiendo de su cuerpo, ¿no? Sintiendo desde su realidad de dónde viene, es muy doloroso, ¿no? Y el trabajo que hacemos es con mucho amor, con mucho respeto, sabiendo que nuestros hijos van a vivir, sabiendo que nuestros bebés, nuestros nietos van a estar libres, bañando, pescando, comiendo, saltando, riendo, ¿no? Entonces, eso es la lucha que hacemos todas las mujeres amazónicas, especialmente de lo que vivimos en territorio, ¿no? Y llevando nuestros rasgos de nuestra pintura, nuestro arte, nuestra belleza, ¿no? Entonces, yo como indígena, siendo muchas veces, muchas veces, entrada de nuestro territorio en el mundo, capitalismo, ves solo recursos, ¿no? Petróleo, oro y madera. Y a veces, muchas veces, siento que los pueblos indígenas no tienen conocimiento, no saben valorar, por eso tienen así, botado su territorio. Pero no es así. Nuestros abuelos, nuestras abuelas, por miles de años, antes que nosotros existieran, nos cuidaron. Ellos eran científicos, ellos eran ingenieros, ellos eran abogados, ¿no? Entonces, gracias a ellos, conocimiento, todavía tenemos ese valor. Y tenemos vivo esa tramitación. Bueno, si cada vez viene en nuestro territorio la amenaza, o sea, nos estamos perdiendo, nos estamos desconectando. O sea, no es que es nuestro hogar es baldío. A veces mucha gente, gente de afuera piensa en eso. Los pueblos indígenas no saben utilizar, por eso tienen regado su territorio, remontado, hablan eso. Entonces, escuchando eso, es un dolor, un tristeza, ¿no? Entonces, pues eso es nuestra lucha, que aunque nos duelga nuestro cuerpo ser madre, pero estamos ahí, no estamos solos, ¿no? Entonces, tenemos que ser fuertes, guerreras, para que nuestros hijos, nuestros nietos, viven libres en nuestro territorio, ¿no? Entonces, eso es nuestro trabajo que hacemos, lucha diario, ¿no? Y también no vamos a permitir que nos violentan, ¿no? Como tal igual violentan, también nos están invadiendo, llegando a violentar psicológicamente, físico también. Muchas cosas, a los compañeros han vivido muchas de esas historias, pero no debemos callar. Tenemos que alzar, tenemos que unir, tenemos que fortalecer, como mujeres, ¿no? Entonces, eso ha sido un espacio muy importante de mirar cómo tanto sufrimos de amenaza en nuestro territorio. Otras mujeres también están sufriendo en violencia familiares, violencia de esposos, o a veces le callen, le matan, violan. Entonces, eso es muy, muy grande situación que está pasando en el mundo, ¿no? Entonces, tenemos que unir, tenemos que compartir ese espacio para entre nosotras sanar, para dar la mano, ayuda entre nosotras. Sentir solidaridad, lo que los familiares fueron matadas, violadas, ¿no? Entonces, ese dolor hace mucho más fuerte que no debemos quedar callados, ¿no? Debemos seguir luchando para el futuro generaciones que vienen, ¿no? Entonces, pues, estoy muy agradecida, mujeres, ustedes, conversando con ustedes, me dan aliento, me dan más fuerza, que no están solas. Estamos todas las mujeres, parte del mundo, que estamos en el mismo camino, luchando, viviendo, sufriendo, llorando, pero estamos ahí. Entonces, ese es nuestro tiempo de conversación. Pues, compañera, estoy muy feliz que pronto estaremos viendo en el territorio. Sé que es muy difícil también ser como mujer defensora, activista, que luchamos por nuestra vida, nos interponen como si quieren silenciar, o quieren intimidar, o quieren hacerle callar, pero nunca vamos a callar, ¿no? Entonces, eso de mi parte, compañeras, gracias, compañera que están ahí en vivo, y también gracias, mujeres, gracias a las personas que están escuchando y conectando nuestra experiencia, nuestra historia de dolor, nuestra historia de la lucha que defendemos. Nosotros, defendemos por la vida de nuestros hijos y también defendemos por nuestros hijos, el planeta y el origen que defendemos desde nuestro territorio es para todos seres humanos que vivimos de ese planeta. Guapo, Ninga, Urike. Bueno, compañera, Monta, antes de cerrar, yo sí quiero también contar un poco más de lo que hace, del trabajo que venimos haciendo como organización Alianza Ceibo, como defensa también del territorio, de la cultura, la educación, pero también tenemos algo que nosotros hemos visto que es muy importante, la comunicación, por eso pues hemos capacitado a compañeras en tema de comunicación, para que compañeras, para que por medio de la comunicación se pueda hacer visible que todo el trabajo o todas las amenazas, o todas las amenazas que tenemos a nuestros territorios, los desafíos que cada día, cada mujer que toma esa rienda de decir, soy guardia, voy a defender por los derechos de nuestros territorios, eso es importante para que nos conozcan, para que las compañeras... ...con su experiencia, desde sus comunidades, desde sus nacionalidades, poder contar al mundo lo que está pasando y puedan escuchar, puedan ver, porque en otros lugares tal vez ni nos conocen, ni saben de la lucha que estamos llevando, que es una lucha de beneficio para los pueblos que nos conozcan. ...por eso también, por eso la comunicación es muy importante y por eso estamos ayudando a nuestros jóvenes, a nuestras compañeras, mujeres y hombres en el tema de comunicación, para poder así también un rato que nos conozcan y vean de las luchas que llevamos y la importancia que es de estas luchas para todas, mujeres, hombres, niños, ...no solamente, no solamente porque hoy día es 8 de marzo que se conmemora esto, sino porque la lucha es de todos los días. Entonces, eso quería comunicar también que desde nosotros pues estamos apoyando, capacitando a nuestros jóvenes en comunicación para poder contar, para poder... ...que otras personas conozcan y puedan también así ver lo bueno que es defender nuestro territorio y también puedan escuchar y apoyar a nuestra defensa. ...entonces eso, compañera, también quería aportar antes de cerrar y pues dar la palabra a la compañera también, de cierre. ...y antes de cerrar, pues yo voy a dejar un mensaje, quiero dejar un mensaje para todas las mujeres indígenas del mundo que sigamos luchando por la vida de nuestra selva, por nuestras vidas, por la dignidad de nuestras familias y la pervivencia de nuestras culturas. ...estemos juntas, fuertes, porque solo unidas y fuertes podemos, podemos hacer muchas cosas. Este mensaje quiero dejar para todas, también para las compañeras mestizas en este día pues que se conmemora el Día de la Mujer. Gracias. Yo también quisiera como compartir en tema de qué, en qué nomás también estamos como dando acompañamiento desde la Alianza. ...en tema de mujeres, estamos como aplicando también a las asociaciones, con la Escuela de Liderazgo y Emprendimiento, como lo dice, ¿no?, el nombre, donde nosotros estamos como trabajando con las mujeres sionas, con las compañeras sionas, donde trabajan con panela, con un producto natural, con un producto natural que sale de su territorio, que siembran ese producto y lo están como cosechando y sacando el producto de panela. Eso ya como para poder tener ese trabajo las mujeres y también como ir como comercializando entre mujeres dentro del territorio. Entonces, en tema de las compañeras sionas, donde están trabajando en tema de miabía, que es el ají negro, el cazabe, la farinha, que es un producto ancestral de la nacionalidad sionas. ...es como tener ese conocimiento, esa transmisión a los hijos también, ¿no?, ir como practicando como lo elabora. Y lo mismo, los cofanes, nosotros también de la asociación SUC, también trabajamos en tema de vestimentas tradicionales, en lo que yo estoy ahorita puesta. En tema de artesanía, en tema de gastronomía, en tema de huertos, con el objetivo de mantener nuestra cultura viva para que nuestros hijos vean lo que nosotros como madres estamos trabajando. Y también, todas las semillas de las artesanías que estamos recolectando es gracias a nuestra selva. Ahí tenemos todo, por eso yo le digo que es un mercado para nosotros como mujeres, ya tener libremente, ir a cosechar lo que nosotros hacemos como mujeres en los trabajos de diferentes manualidades con nuestro producto. Y eso, como ya ir viendo como Mujeres Unidas de la Asociación, seguir como comercializando y vendiendo y teniendo el recurso, ¿no? A veces decimos no hay trabajo, sí hay trabajo dentro de nuestros territorios. Y lo mismo las compañeras de Sinalwe, Chamecos, también trabajan en tema de olla de barro, de barro, de artesanía, el tema de gastronomía. Lo mismo como para nosotros mantener eso. Entonces, por eso es que estamos como en eso, acompañamiento de la Escuela de Liderazgo, para que las compañeras empoderen la organización. Cómo debe ser una mujer dentro de la asociación. Esa líder, esa lideresa, para que pueda como seguir apoyando en la asociación, en las asociaciones. Entonces, de esa forma también nosotros desde la Alianza estamos acompañando en el tema de mujeres. Y como para ir terminando también, quiero dejar un mensaje a todo el mundo que nos están como viendo en vivo en este espacio tan importante. Creo, primera vez haciendo esta charla y yo siento que vamos a seguir teniendo más charlas como para ir conversando, para ir contando al mundo entero las historias que nosotros las mujeres vivimos en las comunidades. Y decir, siempre seamos unidos como mujeres, invitar también a los hombres, apóyennos a las mujeres para seguir juntos cuando estamos unidos, lo podemos seguir hacia el futuro. Entonces, nuestro pensamiento como mujeres es siempre cuidar nuestro territorio, nuestro bosque. Y aparte también decir, ahorita como mujeres de nacionalidades, yo quisiera como pedir al Estado también, ahorita como se escucha por ahí de la consulta popular. Eso también que sea como socializado en las comunidades, ¿no? Porque a veces, y es el, ¿cómo se llama ese papel? No lo puedo decir en español. Entonces, el folleto que desde el gobierno dice que ya han hecho como esas consultas previas en las comunidades, eso es mentira. Por eso a nosotros pedir también al Estado ecuatoriano que nos respete a las nacionalidades, más en nuestros territorios, porque ese, el petróleo y todo, como nosotros tenemos ese conocimiento, es el sangre de nuestro, de nuestros seres, seres invisibles que viven en dentro, dentro de la tierra. Esa es una sangre de la gente que nos acompaña, por eso decimos que el territorio es muy sagrado. Y cuidemos juntos, yo les solicito eso, cuidemos juntos como hermanos que estamos como respirando ese mismo aire en todo el mundo. Muchas gracias. Pues gracias compañeras, gracias por compartir nuestras historias, nuestra lucha de, 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 la lucha no se queda hoy, ¿no? La lucha va, porque sabemos que las mujeres indígenas siempre desde nuestros ancestros y hasta hoy en día nos han dado ese conocimiento de para poder seguir cuidando nuestra casa, nuestro hogar, nuestra vida. Entonces, es eso. Entonces, también decirle que hoy en día es muy especial a todas las mujeres que están escuchando de parte del otro mundo del lado, pues me gustaría mucho tener espacio, las mujeres trabajar, espacios. Y ya es ahora que las mujeres lideramos, no solamente en nuestro territorio, sino en el mundo, para que puedan mejorar nuestra educación, nuestra salud, y pensando en los futuros. Entonces, pues eso, dejarle, no, eso significa que desvaloramos al hombre y el mujer vale más, ¿no? Sino la equidad y la igualdad, ¿no? Y eso es lo que siempre queremos como mujeres waurani, que de esa historia, que hemos respetado, que me han respetado a nosotras, ¿no? Y entonces, darle ese mensaje y dar abrazos a las mujeres que están escuchando y viendo este vivo en directo a nosotras. Y agradecerle también por esta tarde y que esperemos volver a hacer eso otro encuentro más para seguir hablando, dialogando y aprendiendo de otras experiencias y solarizando y sanando entre nosotras. Eso de mi parte. Gracias, compañera. Y estamos viendo pronto también. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos los que nos están viendo. Pues también un saludo de fraternidad desde la Amazonía, desde el corazón de la Amazonía, pues que estamos también en pie de lucha. Y para todas las mujeres indígenas de otros países que sigamos juntas, que juntas somos fuertes y lo vamos a lograr todos los propósitos que podamos tener. Eso. Muchas gracias.